El 3, el 3, el 3 ¿Por dónde? ¿Qué hicieron? Paola, el número, el número El 4 Rápido, el 4, rápido, 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 el 4 Juega, juega, juega Izquierda, sigue izquierda, sin soltarse, no se suelte, no se suelte Derecha, 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 derecha Rápido, derecha, rápido, derecha, rápido, derecha Rápido, derecha, rápido, 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 izquierda, el último, izquierda Izquierda, último, último, izquierda, rápido, izquierda Izquierda, izquierda Dele, 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 rapidísimo, rapidísimo Ahí, muy bien